Si tu animal de poder es el venado o ciervo, el mensaje para ti es docilidad, inocencia y renovación. El ciervo señala oportunidades y adaptabilidad a nuevas situaciones. Es un animal amable y al cual le gustan las nuevas aventuras. Transmite frescura y un amor delicado. Es un animal que a la vez de ser gentil sabe defenderse con fuerza si la situación lo requiere y es molestado. Representa la agresividad masculina y la percepción femenina, el espíritu de renovación constante y simboliza el árbol de la vida. Es un animal muy venerado entre los nativos norteamericanos y para ellos es un regalo de los dioses. Estos aseguran que sus cuernos están conectados con energías superiores. Los ciervos cambian de rumbo sin dañar a nadie. Pueden aparecer como un animal totémico tal vez para decirte que debes renovar tu vida y tomar decisiones. En un futuro próximo. El ciervo es comprensión y empatía e invita a obedecer más al corazón que a la razón. El joven ciervo llega a nuestra vida para recordarnos que busquemos la dulzura que cura todas las heridas. No presiones tanto para que cambien los demás, ámalos como son. El único equilibrio verdadero del poder son el amor y la compasión. Puede llegar a mostrarnos también la necesidad de serenarnos y de prestarle atención a los aspectos más sensibles de la vida, a ser más gentiles y dejarnos llevar al menos un poco por la inocencia. Son intuitivos y con frecuencia tienen percepciones bien desarrolladas e incluso extrasensoriales. A veces sus pensamientos corren muy deprisa y parecen no estar escuchando. Las personas con medicina de venado son veloces y alertas. El ciervo es simpático y afable, es un conversador consumado. Le encanta estar entre amigos y no cesa de comunicar su alegría y sus ganas de vivir, aunque puede ser un poco egocéntrico y narcisista cuando canaliza negativamente su energía. Se puede volver irresponsable, impaciente y doble cara. El aprendizaje de todas estas almas está vinculado con la comprensión de lo que es necesario y lo que es superfluo en cada momento, con el poder de la gratitud y con la capacidad de sacrificar las satisfacciones inmediatas para conseguir objetivos a largo plazo, explorando todo tipo de caminos alternativos para llegar a alcanzar sus metas. Aquellos que tienen al ciervo como animal o tótem de poder, han sido elegidos para aprender el valor de escuchar al instinto y los mensajes que nacen de lo más profundo del corazón. Inocencia y amabilidad y fortaleza. Un ciervo es un animal que procura su supervivencia manteniéndose en un estado de alerta permanente. Previene ante el ataque de depredadores. Su sabiduría nos recuerda la necesidad de escuchar al instinto y estar atento a todas las señales. No peques de ingenuo o ingenua ante aquellos que tratan de hacerte daño o aprovecharse de ti. Sé capaz de darles venir con anticipación. Protégete anticipándote al peligro. Algunas cualidades de este animal o tótem de poder Dulzura Capacidad de atravesar la vida y los obstáculos con gracia Estar en contacto con el niño interior La inocencia Ser sensible e intuitivo Vigilancia Capacidad de cambiar rápidamente de dirección Capacidad mágica de regenerarse para estar en contacto con los misterios de la vida Mi nombre es Aiko Caldas Yo soy coach, terapeuta, mujer medicina y escritora Y hoy quería compartirte un poco Las características de este tótem, de este animal de poder Que puedes invocar en la medida que sientas que necesites Esos dones Que están conectados probablemente contigo Y además también si en algún sueño o alguna visualización aparece este animal Te puede dar información acerca del significado que tiene en tu vida hoy Te agradecería mucho si me sigues en las redes como YouTube, Instagram, Facebook Y me pones comentarios sobre qué te pareció esta información Y si apareció algún otro animal Y si puedes compartirlo con personas que también puedan estar interesadas Te agradecería de todo corazón Te mando un fuerte abrazo Y te invito a seguir conectándote Con mi contenido gratuito En este camino evolutivo